Ya sé, los voy a grabar y ahorita voy a meter la memoria otra vez a la compu. Si este video no está corrupto, ya lo dejamos así, ¿ok? A ver, a todos los que están en el en vivo de ahorita a las 10 y media de la noche, saludos a todos. Si esto sale bien, estos saludos los verán pues mañana en el video, así que comenten. Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Oigan, lo que vieron ahorita al principio fue un... bueno, no me reinché, pero fue un momentus de desesperaciones en un en vivo que hice. Porque este video es la segunda vez que lo grabo, ya que lo grabé completito, o sea, súper bien. Meto la memoria a la compu y resulta que el archivo estaba defectuoso y se borró y ya no pude editar. Entonces me desestresaron muchísimo, hice un en vivo y pues la cámara empezó a funcionar bien. Entonces ya les dije así de que, ok, este, voy a probar aquí en el en vivo. Si sí todo bien, pues ya vuelvo a grabar el video. Lo cual fue lo que pasó y este es el video que les había grabado. Obviamente regrabado, pero pues bueno. El día de hoy les voy a contar dos, esta vez son dos historias paranormales que ustedes me mandan de mis suscriptores. ¿Por qué? Porque uno ya es bien noche, o sea, de verdad, quiero que este video lo vean mañana y para yo poderlo tener bien, necesito empezar a editar ahoritita. Y segundo, la primera historia está muy larga, está muy interesante también, pero está larga. Entonces, pues por eso decidí que esta vez lo voy a recortar a dos para que, pues, lo pueda editar rápido y que ustedes lo puedan ver. Así que básicamente eso es lo que van a estar viendo en el video de hoy. Si ustedes me quieren mandar su historia aquí en la descripción del video, ustedes abren esa cajita de información y ahí les va a salir mi mail a donde me pueden encontrar para mandar su historia. Me pueden seguir por Instagram, si justo en este momento van a encontrar una historia donde yo les pido que me cuenten su peor, peor, peor así, peor experiencia paranormal que los haya traumado, de verdad, que, o sea, que los haya marcado. Todavía está disponible para que vayan a contarme su historia. Y Facebook se los voy a dejar aquí abajo ya que diario subo memes de terror que les pueden gustar. Ahora sí, vamos con la primera historia. Ok, esta primera historia es de Natalia. Natalia vivió cosas muy fuertes, muy fuertes en su vida y muy fuertes en el mundo paranormal. Ahorita van a escuchar el por qué. La primera, y creo yo que fue una de las más fuertes, fue cuando tenía ocho años. Ella tiene dos hermanos, una hermana y un hermano. Y, bueno, esto empieza cuando ella tiene ocho años solamente. Era una niña pequeña y su padre desafortunadamente muere. Muere y su mamá enseguida enferma, pero de gravedad porque su mamá estaba padeciendo leucenia. Entonces, pues su mamá está en tratamiento y demás. Cuando un día, bueno, cabe destacar antes de seguir con la historia, que cuando su padre muere, la mamá de Natalia no les dijo en sí qué había pasado con su papá. O sea, la explicación que les dio... ¡Au! Porque yo supongo que la verdad no es un tema fácil de decir a ninguna persona, pero sobre todo a un niño pequeño que no puede comprender exactamente qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Su mamá optó por decirles, saben qué, su papá se tuvo que ir muy muy lejos de aquí y pues les... o sea, va a tardar muchísimo en regresar. Eso fue lo que les dijo. Y entonces ya habían pasado más o menos unos 15 días de que el señor había muerto. Estaba Natalia y su hermana más pequeña viendo la televisión, ellas dos solitas. Su mamá estaba en la cocina, estaba... pues sí, en otro lado. Cuando dice Natalia que recuerda perfecto como vio que su papá entró al cuarto de enfrente, que casualmente ese cuarto era de su hermana pequeña, la que estaba con ella, pero su papá ahí en ese cuarto dormía porque era el cuarto donde menos escuchaban los ríos de la calle y el señor al tener un sueño muy ligerito, pues ese cuarto era el mejor en el que podía descansar. Entonces, pues en ese se dormía. Lo ven a entrar y pues ya habían pasado 15 días, entonces no lo habían visto en 15 días. Su emoción fue de que ya llegó mi papá. Natalia carga a su hermana, o bueno, más bien las dos se van caminando hacia el cuarto y ahí lo ven, dicen que entraron al cuarto, lo vieron sentado en la cama súper sereno, tranquilo, así como siempre y les abrió los brazos, entonces las dos fueron, lo abrazaron. Dice Natalia que sí recuerda, o sea, que le tocó así como que los cachetes, las mejillas y sí lo sentía un poco frío, pero así de esas veces como de que hace frío afuera y llegas y tú estás más calientita y pues sientes que alguien está frío. Y que su hermanita pues así lo abrazaba, se le sentaba en las piernas, de que ay papá y cosas así. Así estuvieron un rato con él. Dice que aquí lo que le llamó la atención a Natalia fue que el señor no decía absolutamente nada, simplemente se dedicaba como a abrazarlas y cosas así, pero no decía nada. En una de esas su mamá ya les habla y él les dice, oigan, vénganse a comer, o qué están haciendo arriba, o ya no escucho ruido, no sé. Y su hermana pequeña sale del cuarto a gritarle, mamá, es que ya llegó mi papá. Y la señora o sea así de, ¿qué? Les gritó así, ¿qué? Y se escucha que va como así muy rápido, sale Natalia y le dice, sí, acá estamos con mi papá en el cuarto. Entonces llega la mamá y dice Natalia que las agarró a las dos de las manos, pero o sea que sentía así como las apretaba, no así regañándolas, sino como de nervios de que las agarró así. Que les digo, ¿qué? A ver, ¿qué me dijeron? Pues que aquí estamos con mi papá en el cuarto, a ver en dónde, llévenme. Pues ya, la llevaron a su mamá al cuarto, cual fue la sorpresa de Natalia al entrar, pues que no estaba por ningún lado. Y Natalia, pues en su mente de niño, recuerden que tenía solo ocho años, dijo así de que, ah, pues por aquí debe de estar. Se asomó abajo de la cama, abrió las puertas de los clóset, se fijó atrás de la puerta del cuarto y pues obviamente no estaba el señor por ningún lado. También su hermanita así de, pues es que aquí estaba mi papá, o sea, justo a dónde se pudo haber ido. Y ahí su mamá ya se vio en la necesidad de explicarles qué era lo que había pasado con su papá. Su hermanita no lo comprendió, pero ella al estar ya un poco más grande, sí, y pues sí se quedó así de, pero si lo acabamos de ver, o sea, murió en este lapso o qué fue lo que pasó, eso sí, pues la perturbó un poco. Que sí, era su papá y ustedes, o sea, todo lo que ustedes quieran, pero pues realmente aunque sea un espíritu familiar, sí pega. O sea, no es algo fácil de comprender, vamos. La segunda cosa que le pasó, ella tendría unos 15 y 16 años, de hecho, pues ya había pasado bastante tiempo que su papá había muerto, y su mamá tenía otra pareja, y ese señor llegó a vivir ahí con ellos, con Natalia, con su mamá y con sus dos hermanos. Natalia no lo aceptaba, no, 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 que no quisiera que su mamá tuviera otra pareja, sino que ese señor definitivamente no le parecía, no, no le caía bien. Entonces, este, su hermano estaba de acuerdo con ella, le dijeron a su mamá, ¿sabes qué? Es que este señor no, no lo queremos, no lo queremos aquí. Y pues bueno, hubo un punto en el que el señor ya desistió y se fue de la casa. Dijo, no, pues ya, ya aquí ya no se puede, orale. Ellos ya se empezaron a vivir tranquilos, dice Natalia que la verdad fue una época muy, muy tranquila, porque había muchos problemas a raíz de que ese señor estaba ahí. Y empezaron a pasar cosas, poquito, 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 fue escalando, fue escalando, porque ellos viven en unos departamentos, pero arriba hay otro departamento, pero no hay nadie. Entonces empezaban a escuchar tacones que caminaban hacia allá y hacia acá, y hacia acá, y hacia acá. O sea, primero lo escuchó su hermano, después lo escuchó su hermana, después ya lo escuchó su mamá y Natalia. Y subía, o sea, tanto lo escucharon que mejor optaron por subir a ver qué era lo que estaba pasando. Si era un animal, si era los ruidos normales, de que ya saben la tubería, que esto que el otro. Subieron, checaron cuartos, checaron baños, incluso checaron el baño, el patio, perdón, y no vieron nada. Nada, todo estaba cerrado, todo estaba bien, o sea, no había señales de que hubiera, se hubiera metido alguien, nada. Ok, pues así lo dejaron. Al día siguiente, bueno, unos días después, Natalia y su mamá estaban viendo la tele súper tranquilas, cuando escuchan que le bajan al baño de arriba. Bueno, esa vez sí dice que se murieron de miedo porque fue más que obvio el sonido, que las dos durmieron juntas, o sea, no, no quisieron separarse porque les dio bastante miedo, la verdad. Entonces eso escaló, después empezaron a escuchar como pies descalzos. No sé ustedes, pero se nota mucho la diferencia entre un pie descalzo como pieza a un pie con zapato, y mucho más, pues con el tacón. Empezaron a escuchar pies descalzos, luego con zapatos, luego los tacones y cosas así. Poco a poco esto fue escalando hasta que llegó un punto en el que la hermana de Natalia empezó a portarse muy raro, al punto en el que, o sea, tanto escaló esto que la hermana Natalia hablaba ya con voz de hombre, no voz grave, voz de hombre, de un hombre, porque yo puedo hacer la voz grave así, pero no, ella ya hablaba como un hombre, o sea, perdón, ella ya hablaba como un hombre. Entonces ya su abuelita ya se metió, hizo una limpia la casa, y pues le dijeron que efectivamente este señor, la expareja de su mamá, les había echado como un embrujo, un trabajo de magia negra, como lo quieran llamar, y le pegó más a su hermana. O sea, como que fue así a todos, pero su hermana fue como que le dio con todo ese trabajo, y pues era lo que traía, o sea, realmente ese ente que andaba por ahí, pues estaba como ensañándose, ensañándose con su hermana. Ahí tuvieron que cambiarse esta casa, hacer limpias, trabajar con su hermana y demás, y sí se tranquilizó. Dice que a partir de esto no es que algo se les haya quedado pegado, sino que sienten que más bien algo en ellos se desarrolló, por lo cual pueden ver un poco de sombras. No siempre, no es como que un don así como de que, uy, de repente me llegó, no. Pero era algo que no pasaba antes de este trabajo de brujería, como ven. Y bueno, la siguiente historia es de Miriam. Miriam también tuvo una experiencia similar, pues a raíz de la muerte de alguien. Esta vez murió su abuela, y pues estaban en el funeral. Cuando, pues ya sé que fueron a su casa, estaba su mamá, sus hermanos, una tía suya, con sus hijos, con sus primos, y estaban ahí como que, a ver, pues qué vamos a hacer de comer, y pues normal, ¿no? O sea, ya habían ido al funeral, ya habían estado un rato con la demás familia, y ellos ya estaban aparte. Tienen una puerta, ¿de cuánta? Pues la puerta de su casa, normal. Y escucharon qué tocaron. Normal. Fueron a abrir, no había nadie. Ah, pues bueno. La siguiente vez, pum, 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 pum. Pero eran los toquillos como, así como más, más, así como más desesperados. Fueron a abrir, no había nadie. Ellos ya dijeron, ah, a mí se me hace que más bien son los vecinillos, los niños que están jugando aquí en la calle, pues que están jugando, ya saben, ¿no? Timbra y corre, o toca y corre, o como le quieran llamar. Pues ya, no pasa nada. Entonces dijeron, pues ya no vamos a abrir, obviamente. Para su sorpresa, por tercera vez, tan, 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 los, pues sí, o sea, los toquillos, no sé cómo le quieran llamar a ustedes, los golpes a la puerta, bien desesperados, y ellos así, pues ya nadie se levantó a abrir, se asomaron, y se veía que ahí estaba la sombra de alguien. Así de que, ah, vamos a esperar a que toque aquí, justo ahí en la puerta, en cuanto toque, vamos a abrir, pues para cachar quién está tocando. Tan, 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 abre, no había nadie. Entonces la tía de Miriam dijo, ah, mira, aquí enfrente vive mi cuñada, déjale a Abro para que me, o sea, para que nos diga quién está tocando. Oye, pues fíjate que, pues están tocando, te puedas asomar ahorita por la ventana, para que nos digas quién, ahorita que estén tocando marcos rápido y te fijas, o sea, tú vas a alcanzar a ver si alguien corre. No, pues que sí, en la calle estaba toda sola, solamente había un coche del otro lado de la calle, entonces tan, 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 otra vez, pero eran muy desesperados, o sea, ya, ya eran, hasta miedo daban, o sea, los, los toquillos. Empiezan, tan, 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 y le daban, oye, fíjate, pues es que no hay nadie, ¿cómo no va a haber nadie? Si, o sea, tienes que ver que alguien corrió o algo así, no hay nadie. Salieron, se asomaron por abajo del coche, a los lados, o sea, así de que, pues toda la calle, de verdad, alguien tenía que verse por ahí escondido, lo que ustedes quieran, pues no, no había nadie. Entonces ya dijeron, no, a mí se me hace que esta ya va por otro lado. Hablaron a una persona que, pues sabe como de santería y estas cosas, y les dijo, a ver, ponen a una veladora, digan estas oraciones, y pues a lo mejor es como, pues algún espíritu que, o sea, les pegó del cementerio cuando estuvieron ahí, o es su espíritu, pues, que de su familiar, o algo así que quiere entrar, pero, pues la verdad es que sí da miedo. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Les ha pasado algo parecido? A raíz igual les digo, más bien, la pregunta aquí es, recapitulando, ¿Les ha pasado algo paranormal a raíz de la muerte de alguien, de algún ser querido, de algún amigo, a ustedes? Sí, sí, ya saben, cuéntenmelo en los comentarios. Si su historia es muy larga, mejor mándenmela a un mail, pues para yo platicarlas aquí. Y bueno, fantasmitas, eso ha sido todo. Creo que lo conté exactamente igual que la primera vez. Y pues espero que les haya gustado estas historias. Los quiero muchísimo. Recuerden dejar un like si les gustó este video y suscribirse antes de que se vayan. Por aquí, por los lados, les puedo dejar dos opciones de videos que acabo de subir, por si los quieren ir a ver. Y del otro lado, de mi último video ASMR, también para que lo vayan a checar. Los quiero mucho y nos estamos viendo en el siguiente video. Besitos, muah, muah, bye.